Hola, soy Marcio Mondaka, profesor de matemáticas, y esta clase de hoy va a ser de números irracionales. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las características de estos números irracionales, vamos a ver el orden que tienen en la recta real, vamos a ver operaciones entre racionales con irracionales e irracionales con irracionales. Y finalmente un ejercicio. Entonces, ¿cuál es la característica principal de los números irracionales? Es todo lo contrario a los números racionales, es decir, son los que no se escriben como fracción. Es decir, ustedes jamás van a poder escribir ese número de una forma bonita, por así decirlo. Fracción no va a quedar. Usualmente estos números son los que tienen raíces no perfectas. ¿Cuáles son las raíces no perfectas? Como la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 2, que si uno la empieza a calcular le va a dar como 1,4. Si ustedes lo colocan en las calculadoras, dan muchos números y no terminan, no tienen una secuencia esos números. Entonces, usualmente son las raíces y los números que se conocen que son irracionales como el pi y el e, que son letras viejas, ¿cierto? Pero otra cosa importante, recuerden que los números irracionales también pueden ser negativos. Y hay una cantidad exactamente igual de racionales con irracionales. Y si yo junto esos dos conjuntos, me dan todos los números enteros. Entonces, ¿cómo ordenamos números con raíces en la recta real? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer siempre va a ser marcar los números enteros que ustedes conozcan. Desde el menos 5 hasta el 5, por así decirlo. Como va apareciendo en la pantalla. Entonces, ustedes tienen que primero marcar los números con raíces perfectas. ¿Cuáles son los números con raíces perfectas? Como la raíz cuadrada de 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, que la raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 9, que la raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de 16, que es 4. Y la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces, vamos anotando esos pequeños números justo debajo de esos números enteros. ¿Ya? Y anotemos los mismos, pero en los negativos ahora. ¿Ya? Entonces, el menos raíz de 1, menos raíz de 4, menos raíz de 9, menos raíz de 16 y el menos raíz de 25. ¿Ya? Entonces, ahora, mientras más grande sea el numerito dentro de la raíz, más grande va a ser el resultado. Por ejemplo, si yo tengo raíz de 1 y raíz de 4, yo entre medio de esos dos números, yo sí o sí voy a poder encontrar el raíz de 2 y el raíz de 3. Porque el 2 y el 3 están entre medio del 1 y el 4. Como que, olvídense la raíz por un momento y colóquen los numeritos normales y luego le aplicamos la raíz. ¿Ya? Por ejemplo, entre el raíz de 9 y el raíz de 16, yo voy a poder encontrar el raíz de 10, el raíz de 11, raíz de 12, raíz de 13, raíz de 14, raíz de 15. Justo antes del raíz de 16. Porque entre el 9 y el 16 tengo todos esos números. ¿Ya? Y así mismo con los números negativos. Entre el menos raíz de 9 y el menos raíz de 4, yo voy a poder encontrar el menos raíz de 7, menos raíz de 6. Entonces, acá las operaciones son básicas. Cuando yo sumo dos números irracionales, tengo dos opciones. Puede darme un irracional, como sale en el ejemplo, raíz de 2 más raíz de 2. O puede darme un número racional. Si yo sumo raíz de 3 más el número negativo, raíz de 3, eso me va a dar 0 y el 0 es un número racional. Si yo sumo un número racional con un número irracional, la suma siempre me va a dar un número irracional. Siempre. ¿Ya? Ahora, si hago la resta de dos números irracionales, tengo de nuevo dos casos. O puede ser un irracional. Ya dando el ejemplo de 5 raíz de 7 menos 4 raíz de 7, que ambos son números irracionales. Si yo los resto, me da raíz de 7 que es irracional. En cambio, también me puede dar racional la resta. Si yo tengo raíz de 8 que es irracional menos raíz de 8 que es otro irracional, eso me da 0. Y el 0 es un número racional. La resta entre un número racional y un número irracional, independiente del orden, siempre va a ser un número irracional. Acá viene la multiplicación de dos números irracionales. ¿Ya? La multiplicación de dos números irracionales también pueden ser dos casos. Puede ser irracional en el caso que yo tenga raíz de 2 por raíz de 3, que vamos a ver después por qué esto me da raíz de 6. Pero ustedes aprendanlo por ahora que esa multiplicación de dos números irracionales me arrojó como resultado otro número irracional. O también está el caso en que la multiplicación de dos números irracionales me dé racional. Por ejemplo, raíz de 5 por raíz de 5 me da 5, que es un número irracional. ¿Ya? Vamos con la multiplicación entre racional e irracional. ¿Ya? Acá de nuevo puede ser que sea irracional. Pero fíjense, este es un poco más particular. Para que sea irracional, el racional puede ser cualquier número distinto de 0. ¿Ya? Si el racional es 0, solamente si es 0, ahí la multiplicación entre racional e irracional me va a dar racional, que me va a dar 0. Pero si el racional es distinto de 0, la multiplicación entre racional e irracional siempre va a ser un irracional. ¿Ya? Y la división funciona lo mismo que la multiplicación. La división entre dos irracionales puede ser irracional, como en el primer ejemplo. O la división entre irracionales puede ser racional, como en el segundo ejemplo. ¿Ya? Y la división entre un racional y un irracional, independiente del orden, siempre tiene que dar un irracional. ¿Ya? Y acá vamos con un ejercicio pequeño. Siendo P un número irracional, ¿ya? ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones es o son siempre un número irracional? Entonces, el 1 me dice P al cuadrado. Bueno, vimos que la multiplicación de dos números racionales no siempre es irracional. Puede ser racional. Por ejemplo, raíz de 2 por raíz de 2, que sería raíz de 2 al cuadrado, me da 2. Así que, no funciona el primer idioma. P al cubo, ¿será número irracional? Bueno, la misma idea de antes. Si yo multiplico números irracionales, no siempre el resultado va a ser un irracional. También puede ser racional. Y P al cubo puede ser racional. Si nosotros pensamos un poquito, podríamos encontrar un irracional, que si yo lo multiplico 3 veces, me dé un número racional. Eso sería raíz cúbica de 3, por ejemplo. Se los dejo a ustedes que lo puedan ver. Y finalmente, el ítem 3 me dice 2 por P. La característica es que el 2 es un número racional. ¿Y qué pasaba con la multiplicación entre racional e irracional si el racional era distinto de 0? Si era distinto de 0, esa multiplicación siempre arroja un irracional. Y el 2, claramente, es distinto de 0. Así que 2P sí es un irracional. Por lo tanto, la única que nos decía que era un número irracional y que podíamos asegurarlo siempre, era el ítem 3, que sería la alternativa C. Bueno chicos y chicas, eso sería todo por esta clase. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.